De todas formas parece que no ha dicho, al nacer la última palabra, buscaba Cristiano Algared. Cuidado, ya veremos, cuidado que parece... Bueno, 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 bueno. Uy, espérate, uy, espérate porque Cristiano Ronaldo se va a la calle. Cristiano Ronaldo expulsó el partido. Sí, 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 debería, debería... Es que ya no sé si decirte que recibir la segunda tarjeta amarilla o expulsado directamente. Pues veremos. Pero sí, ha sido un saque de banda para los espectadores que a lo mejor no lo hayan podido ver. Ha sido un saque de banda a favor de al nacer. Ha ido Cristiano a coger rápidamente el balón. Lo ha impedido. No sé si ha sido al Sarrani. Lo ha impedido un jugador de Dalali. Al Gilal, disculpad. Roja directa. Roja directa, Cristiano Ronaldo. Bueno, 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 bueno. Bueno, roja directa, Cristiano Ronaldo. Y ha hecho el gesto con el puño. No sé si como para darle un puñetazo o dar un pelotazo al balón y que vaya dirigido al árbitro. Se queda con 10 al nacer. Aplaudo ahora a Cristiano Ronaldo. Esto puede ser una sanción. Vemos ahora a Koulibaly con Otavio. Cristiano le da unas palmaditas en la espalda al linier. Le aplaude. Le dice que viene de forma irónica. Cuidado porque esto puede ser una sanción sin precedentes para el jugador portugués. Le dice que viene a Koulibaly.